En el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el gobierno regional del Cusco a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social dio inicio a la etapa regional de Cuscapucyay, proyecto de educación física donde participan delegaciones de las 13 provincias del Cusco en las disciplinas deportivas de fútbol y atletismo que clasificaron a esta etapa luego de una ardua disputa a nivel distrital. Es una gran satisfacción dar la bienvenida a toda esta playa de deportistas que ha llegado de las 13 provincias. Esta actividad se da gracias a la iniciativa de nuestro presidente regional, el ingeniero de Milicona, y hoy día está en fútbol y está en atletismo. El presidente regional y el gobierno regional y la Gerencia de Desarrollo Social tiene claro que tenemos que abrir la puerta a todos los deportes, porque el deporte es salud, el deporte es desarrollo. Así que muchachos, bienvenidos acá, esta es nuestra casa, el gobierno regional nos va a apoyar en todo lo que sea. La directora regional de educación de nuestra región, doctora Elizabeth Dueñas, saludó el trabajo que viene desarrollando el presidente regional, Edwin Licona, en favor de los escolares de la región. De parte de la dirección regional de educación queremos saludar profundamente la decisión política de nuestro presidente regional, que en su mensaje indica y lo está ejecutando, que uno de los aspectos fundamentales de su política es la educación y salud. Este evento deportivo es importante en la medida que no solamente a través de la educación desarrollamos las capacidades cognitivas, sino fundamentalmente las capacidades deportivas, que conjuntamente que ellos promueven el desarrollo integral. La gerente regional de desarrollo social, economista Rocío del Carmen Palomino Ricalde, a nombre del presidente del gobierno regional del Cusco, inauguró el primer evento deportivo y dio la bienvenida a las delegaciones deportivas de las 13 provincias de la región. El primer evento regional, Gustavo y Haití, que llega a su etapa regional y a su etapa final. El evento tiene para objetivo que los jóvenes deportistas representantes de las 13 instituciones de nuestra región Cusco, participantes en las disciplinas de fútbol y atletismo, compitan con sus similares en las mejores condiciones en las que los jóvenes, hombres y mujeres, demuestran últimamente sus habilidades deportivas. En esta hermosa mañana que acaba de nubularse, doy por inaugurado al primer evento deportivo Cusco-Puñeipi en su etapa regional. Gobierno Regional del Cusco, caminemos juntos.